Era feliz En su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina ¿Cómo será aquel que tanto le estima? ¿Sería un hombre más bien de pelocano? Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así De día en día La ilusión De ser querida ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mirada de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto ¿Y ella qué? No sabe nada Mira a su marido Y luego calla ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito De violeta ¿Quién cada nueve de noviembre ¿Quién cada nueve de noviembre De violeta ¡Gracias!